Hola gente como están, yo bien bueno, hoy les traigo el mejor shader de Minecraft, P, bueno al shader lo tendrán en la descripción del video, ahora si comencemos. Ahora si viene lo chido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.